Pero aquí les vengo a decir lo que muchos años, 35 años, pensando en esta plaza pública, en la plaza de Bolívar, cuántas letras, no sé cuántas letras, son unas 10, 12 letras pensando en este lugar, en la persona de turno aquí parada, diciendo cuánta mierda nos han querido meter con el país. Y te debo decir que no me gustaste una mierda, pero sigo en mi discurso porque si les quiero decir y quiero aplaudir que llevamos 35, y te repito mucho eso porque es que pesan, pesan por seguir viendo que seguimos el mismo ciclo de violencia en Colombia y queremos cambiar esta mierda y los que finalmente, en décadas pasadas, cuando a los 15, 16 años hicimos canciones como Sicailo, hicimos canciones como Vive tu Diga, hicimos canciones como Desplazados, canciones muy fuertes para la realidad de Colombia, decíamos no, porque en la próxima década va a venir gente de mi edad, donde de pronto se van a ir con cambios, se van a proponer muchas cosas. Y se viene la misma mierda, y se viene la misma mierda y continúa. Y es muy triste, es el país que no avanza y con ganas. Tiene un año donde la PC tenga la oportunidad de salir del país para mostrar muchas cosas de Colombia, la música afuera, porque el país no nos lo permitía, o sea, era muy difícil, muy difícil todas las circunstancias. Y siguen los mismos, y los mismos, y los mismos gobernando este país hasta que por fin los jóvenes, ya no se oye, pero ustedes, los jóvenes, por su elección, por lo que han querido ser, no por quien estés, ni por quien hayan votado, sino que ustedes subieron los huevos y la otra cosa es que decimos, pero también tengamos los huevos, cuando no nos guste, también decir, te vas, porque no lo estás haciendo lo que necesitamos como país. Y por eso estoy disparado aquí en esta puta mierda que no me gusta. Y la corbata, y todo eso menos. Y siempre ya con este discurso, pero yo lo tergiversé a la realidad que aún continúa. Os prometo, que asesinaré a sus familiares de hambre, señoras y señores, que van a sus tumbas, serán fosas comunes, señoras y señores. Y como si fuera poco, legalizaré e importaré el alma. Os prometo, que asesinaré a sus familiares de hambre, señoras y señores. Y como si fuera poco, legalizaré e importaré a sus tumbas, serán fosas comunes, señoras y señores. Y como si fuera poco, legalizaré e importaré a sus tumbas. Y si, siempre es para el goberante, restauración y 1993, ¿no? Todas, fuertes, claras ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!